Recibo muchísimos mensajes preguntándome si debo preocuparme como mamá cuando mi hijo camina en puntillas o no. Así que yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video porque acá te voy a decir cuándo debes ocuparte de llevarlo al médico, cuáles pueden ser esas causas y qué puedes hacer tú en casa para que tu hijo no haga esa conducta de caminar sobre sus deditos. Bueno, antes de darle las estrategias o ejercicios que ustedes pueden hacer en casa, tenemos que ver cuál puede ser esa causa principal por la cual tu pequeño esté caminando en puntitas. Si tu niño es menor de dos años, es completamente normal y es parte del desarrollo que de pronto se coloquen en puntitas para buscar mayor estabilidad. Entonces, ¿cuándo debes ocuparte? Para no preocuparte. A partir de los tres años en adelante, si tu niño sigue caminando en puntas, yo te voy a sugerir que lo lleves al médico para una evaluación. Puedes llevarlo a un médico que sea ortopédico para descartar o problemas de acortamiento del talón de Aquiles. De pronto, a lo mejor, una de las causas puede haber sido un daño cerebral que pudo haber ocurrido cuando la mamá estaba embarazada o al momento del nacimiento. Hay muchísimos niños que presentan debilidad en la musculatura y necesitan ayudarse bastante sobre muebles o caminar en puntas. Y otra de las causas es la neurodivergencia. Para todos aquellos niños que presentan autismo o trastorno del procesamiento sensorial, una de las tantas características es caminar en punta. No significa que todos los niños que caminen en punta tengan autismo. Ojo, por eso siempre digo que hay que ver todas las características y evaluar al niño en general para poder descartar cuál es esa causa fisiológica que está causando que el niño camine en puntas. Entonces ahí tienen las causas que pueden estar haciendo esto. Y ahora acompáñenme para en casa cuáles son esos ejercicios que van a hacer para poder ayudar a sus niños mayores de 3 años a poder apoyar el talón. Una de las actividades que van a ayudar a los niños va a ser a marchar hacia adelante y marchar hacia atrás. Tú como adulto te vas a poner detrás del niño y lo vas a apoyar tus manos sobre sus hombros como para poder anclarlos hacia abajo, hacia el piso. Entonces vamos a jugar a ir marchando hacia adelante y luego marchando hacia atrás. Otro de los ejercicios que pueden realizar es ir en un plano inclinado. Pueden ser como una mini montañita en algún parque y que caminen hacia arriba en ese plano que está inclinado y caminar igual hacia atrás con tu ayuda en ese plano también con inclinación. Y otro de los ejercicios que a mí me gusta realizar es con una bolita de algodón. Le van a pedir a su niño que lo atrape con los deditos del pie y no se le puede salir de allí. Imagínense que aquí tienen puede ser un balde o pueden poner un círculo, una marca para que ellos sepan que lo van a llevar de un punto A a un punto B. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para poder ver más videos educativos como este que estoy muy segura que van a ser de gran ayuda para ti y para tu familia.